El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este sábado la propuesta del canciller iraní, Mohamed Javad Zarif, de volver a la mesa de negociación si se retiran las sanciones contra la economía de Irán y las empresas extranjeras que tienen presencia en el territorio gobernado por Hassan Rouhani. A través de su cuenta de Twitter, como ya es costumbre del mandatario estadounidense, desahiró la oferta iraní para entablar un diálogo, a través de un mensaje escrito en inglés y en persa, reflejando su intención de dejar claro su mensaje hasta Medio Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró hoy que tiene intenciones de negociar con Estados Unidos pero quiere que se retiren las sanciones, no gracias, expresó Trump. Horas antes el canciller Zarif había anunciado su interés de abrir el diálogo, asegurando que no se descarta la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos reconsidere su decisión y cambie su enfoque defensivo frente a Irán. Para nosotros, no importa quién esté sentado en la Casa Blanca, lo que importa es cómo se comporten, expresó el canciller iraní. Zarif advirtió que Trump aún está a tiempo de corregir el pasado, haciendo referencia al incremento en las tensiones entre Irán y Estados Unidos, luego del ataque estadounidense que culminó con el asesinato del líder de las fuerzas Quds, Qasem Soleimani, registrado a inicios de año. El canciller declaró que Irán se mantiene dentro de la mesa de negociaciones y que Estados Unidos fue quien decidió retirarse y mantener latente el conflicto entre ambas naciones, lo cual quedó reflejado nuevamente en la respuesta del presidente Trump a las declaraciones de Zarif.